En Huejutla, la segunda ola de calor ha cobrado sus primeras víctimas. Dos hombres, bajo los efectos del alcohol, encontraron su trágico final expuestos al sol implacable. El primero, un hombre de unos 40 años, sentado en plena calle, con la piel literalmente quemada por permanecer expuesto durante horas. El segundo, de 46 años, fue encontrado sin vida en la banqueta de un domicilio. Otro hombre, un mecánico de 67 años, lucha por su vida tras sufrir un golpe de calor repentino. Las temperaturas han alcanzado niveles extremos, con sensaciones térmicas de hasta 53 grados. Los cuerpos de auxilio ruegan a la ciudadanía mantenerse hidratados y evitar la exposición al sol.